Música Hola, mi nombre es Vladimir Acevedo, Vladitausen, soy actor y cantante dominicano, Made in R. Mis inicios están en la danza, empiezo en el teatro musical, donde adquirí mis conocimientos actorales y musicales de la mano de mi hermano del alma, Danilo Reynoso, con quien compartí en escenario hace como aproximadamente 10 años, en High School Musical junto a Nuneet Sanjay, que fue nuestra directora en ese entonces, que en paz descanse. Las mujeres siempre creen que uno le está pegando los cuerdos. Mucha gente me dice, pero ¿cómo tú te dedicas a la danza, a la actuación, al cine? Explícame, yo, bueno, no sé cómo lo hago, simplemente le dedico que sea los trabajos que quiero hacer y los que me interesan, y le doy para allá como puedo. Inicié como bailarín, realmente me gustaba mucho la danza, me sigue gustando, pero es como cuando uno todavía no ha visto, no lo ha visto todo. En ese entonces yo no había visto mi talento como actor, como cantante. Luego lo fui descubriendo y también me fui enamorando. Actualmente se podría decir que estoy casado con la danza, enamorado de la música y tengo un amante que es la actuación. Me dicen que soy el mejor bailarín de hip hop. Eso es mentira. Yo conozco muchísimos bailarines de hip hop que me dan, como dicen por ahí, tres patas. Pero gracias, gracias por el halago. Sí, se considera que soy uno de los más destacados. Mis inicios como bailarín se hicieron dentro del género del hip hop. Yo practicaba break dance, luego pasé a tomar clases de new style, jazz, incluso tomé una clase de ballet, pero salí un poco decepcionado de esa clase que más luego quizás le cuente por qué fue que salí tan decepcionado. Devuelve en el brazo, becao. ¿A quién es que tú le sabes? Ve acá. ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo. Es posible que me hayan visto en trabajos actorales que dicen en Arrimos de Fe. ¡Papá! ¡Poño, broder! Tú sabes que yo quisiera quedarme aquí contigo, broder. Pero tú sabes que si no me voy de aquí, no puedo jugar. El Rey de Najayo junto a Manny Pérez está pronto a estrenarse Flor de Azúcar junto a mi hermano Héctor Aníbal Misión Estrella junto a Javier Grullón Johnny Estrella Danilo Reynoso. Actualmente estoy trabajando en un proyecto musical bajo el nombre de Vladisthausen. Pueden ver mi primer sencillo en YouTube Vladisthausen Contacto que se llama el tema. Estoy promocionando ese tema a ver qué pasa que creo que sí es un buen proyecto porque estoy tratando de funcionar lo que es la música comercial lo comercial lo que se está usando ahora que es el reggaetón y le estoy poniendo un poquito de mi pasión que es el R&B y el pop y creo que sí ha surgido un buen sancocho como dicen cuando uno mete mucha carne tiene carne buena yuca, vayautía de buena calidad algo bueno tiene que salir. Todas se llenan de envidia contigo baby girl 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 contigo baby Pueden seguirme en las redes como Vladisthausen en Instagram en Facebook también como Vladisthausen y en YouTube suscríbanse a mi canal para que se mantengan al tanto de lo que pasa con Vladisthausen Soy Vladisthausen y sigan con Talentos Made in RD en una vía bien Un contacto le dimos pa' allá